Mauricio Herrera Fernández, a ver Mauricio, Mauricio Herrera, usted ganó la elección en el 2010, fue usted alcalde constitucional por el municipio de Las Minas. Se le detuvo en Puebla, con algunas pastillas psicotrópicas, armas de fuego, es lo que se decía, ¿no? Y luego llegó una revocación de mandato. A ver Mauricio, deme usted y dígale al público qué es lo que en realidad pasó. Bueno, pues, desgraciadamente, fue una cuestión política lo que me hicieron a mí, pues yo nunca llevaba tal cosa de lo que ahora me estoy enterando. ¿No llevaba usted pastillas psicotrópicas? ¿Armas de fuego? Armas sí, eso sí. ¿Tenía usted algún permiso para aportar? Exactamente, así es, tenía, está registrada en la Sedena, era el arma de cargo de mi escolta, fue la que me detuvieron a mí. Ah, el arma era de su escolta. Así es, así es. ¿No pastillas psicotrópicas? Nada de eso, nada de drogas. ¿Las pastillas de mente, entonces? Sí, sí, sí. Y a mí ni me hubiera llevado de esas, pues, todavía, ¿no? Entonces, ¿no tenía usted nada ilegal en cuanto a ahí? Exactamente. De droga. El problema fue que no presté al juego de los policías por no ofrecer dinero, o sea, que me pidieron dinero, pero pues yo no se los di. Al no tener ningún problema, pues, porque tenía yo que... ¿En Puebla fue esto? ¿En dónde fue exactamente? Zacatepec. En Zacatepec, sí, Zacatepec, ya es puente. Estado de Puebla. Sí, el Estado de Puebla. ¿Y ahí cómo estuvo la cosa? A ver, ¿lo detuvieron? Me marcaron el alto, yo me percaté del retén. ¿Era un retén? Sí, es. ¿En la Policía del Estado de Puebla? Policía Federal del Estado de Puebla. Policía Federal. Así es. Ajá, lo detuvieron en un retén. Me marcaron el alto, a lo cual me identifiqué como presidente municipal. Sí. Pero, este, me salieron con que el arma supuestamente estaba mal y, pues, me pidieron los documentos completos del arma. Sí. Todo original, llevado copia igual, pero, pues, no, como no caí yo en su juego de darles el dinero que ellos querían. Ajá. Pues, me sembraron a mí lo que son... Ah, ¿le sembraron las pastillas psicotrópicas? Las pastillas psicotrópicas y las armas de quemas que dicen que supuestamente he llevado, de lo cual no es cierto. Lo acompaña su abogado, ¿no? Así es. Don José, José Nava. Y, entonces, ¿qué procedió? ¿Qué pasó? ¿Hubo una revocación de mandato? ¿Quiere, Don José? Y, Mauricio, lo que nos dijo en estos micrófonos, Flavino Ríos Alvarado, el día que subo aquí, comentó, lo sabe usted, en el municipio, y que eso también es algo que están determinando los diputados. Don José. Yo quiero aclarar unos puntos de lo que dijo el diputado en ese caso que dice que no, que definitivamente no asistía a lo que era el ayuntamiento. El diputado. Epifanio mete un documento al Congreso. El faro de delegado, alcalde de las minas. ¿Qué era el diputado? El suplente. Sin embargo, el señor Mauricio, a través de su abogado, yo no llego al asunto, mete un permiso al Congreso. No lo hace como debe de ser. Sí. Pero, mal informan que fue detenido el 27, y Epifanio y el regidor se... a través de los medios de comunicación. ¿De quiénes fue? ¿27 de febrero? Fue el 26 de febrero. De febrero. Del 2012. No, no. No tenía usted nada en el campo. Del 2012. 2012. Ah, 2012. Sí, sí, sí. Lo detienen, como ya sabemos la historia. Sin embargo, aquí lo que hizo el Congreso, malamente, dos cosas importantes, que se lo digo al licenciado Flavino, con todo respeto, mi respeto para los diputados, que lo debemos saber en lo jurídico, es una cosa y lo político es otra cosa. Sí. Yo defiendo lo jurídico, lo político cada quien. El artículo 124 de la ley orgánica del municipio libre tiene dos puntos importantes. Si de verdad debieron haber apoyado al señor Mauricio, como lo pidieron, lo pidieron ellos mismos con su abogado, el señor Mauricio y su abogado, debieron haber suspendido para que él arreglara su situación jurídica. No debieron haber... No el revoco. No el revoco. No el revoco. No la revocación. Revocación. El revoco al 125, del cual la comisión hizo, dentro de las cuatro causales, decía que estaba Mauricio dentro de él. Yo les aclaro al diputado, mi respeto, vuelvo a repetir, porque él les conoce del derecho, pero debe saber que la interpretación es muy jurídicamente y no debe ser superfluo. Debió haber sido separado. Debió haber suspendido. Él la investigue para investigar. Para que pudiera él estar arreglando su situación jurídica. Sí. Pero no lo hicieron. Ahora, es ilegal su revocación, por supuesto que es ilegal, porque tampoco notificaron al juzgado de distrito que él había sido revocado su mandato. Entonces él continúa siendo juzgado como presidente municipal. Ah, las autoridades lo juzgaron, Mauricio, como presidente municipal. Como presidente municipal. Lo sentencian como presidente municipal y sale libre como presidente municipal. Ah. Le manda el juzgado de distrito, a través de la petición, porque se tiene que hacer por escrito, se manda a la licenciada Anabel Ponce Calderón. Que es diputada. Sí, cómo no. Para que ella pudiera arreglar este asunto. Lo mandan, ahí lo dejan el escrito, nosotros vamos. Se cumplió con todos los requisitos, conforme se debe de cumplir, se mete al Congreso. Y quedo extrañado, porque yo he buscado al diputado Flavino, pero a través de las personas que están ahí no nos dejan pasar. Nos detienen, nos dicen que ya está dispuesto, etc. Pero no me meto a fondo de eso. Vuelvo a nosotros. Usted ha querido platicar con el diputado Flavino, presidente de la Junta de Coordinación Política, y no ha podido platicar. Yo ya platicé con el diputado Agustín, que es el presidente de la comisión. Platicé con la diputada Diana, platicé con la diputada Anabel. Agustín es Lara, ¿no? Agustín Lara es el presidente de la comisión de gobernación, del cual tiene el documento. Y no ha podido platicar mucho. Sí, ya hemos platicado, incluso el día de allá. ¿Y qué dice el diputado Lara? Que él no puede hacer nada, inclusive ni el proyecto del PINEN para ser votado. Ya. Entonces, si empezamos hablando de que están deteniendo este asunto, el licenciado Flavino que diga que no conoce de la situación jurídica que si salió absuelto al 100%, yo les aclaro a todos los medios de comunicación que una cosa es exonerar y otra cosa es absolver. Sí. Exonerar es que yo le perdono. La Procuraduría General de la República puede perdonar de un delito. Pero entonces lo absolvió. Absolvió porque se le demostró al juzgado, a las autoridades jurisdiccionales, que era inocente de que lo detuvieron. Entonces, Mauricio, ¿usted cree que la policía al no prestarse al juego de un soborno le sembró las pastillas psicotrópicas? Así es. Así de plano. Pues así de plano. ¿Y qué dijo la autoridad? Entonces, ya lo absolvió. No lo exoneró, lo absolvió. Absolvió. Se quedan a salvo sus derechos para poder intervenir, es decir, para poder denunciar los hechos ante el Ministerio Público Federal para que investiguen por los policías. Y también se deja para que él pueda demandar moralmente, porque hubo daño moral, se va a demandar a las personas responsables, a autoridades responsables de este hecho. Por supuesto que también tiene que ver si el Congreso da, se puede dar una demanda en contra de los propios del Congreso. Ah, perfecto. Ah, perfecto. Entonces, bueno, ¿y aquí qué procede? Entonces, ¿qué procede? Aquí ellos lo que están buscando es de que hay una situación que está detenido. Ellos tienen detenido que no quieren hacer ese proyecto. Me imagino que son arreglos políticos. Pero vamos a hacerlo legal. El licenciado Flavino siempre ha sido que haya actuado con legal. Que no se pasa la historia como ilegal. Porque el Congreso va a pasar... ¿Qué procede entonces, don José? ¿Qué va a proceder? Tiene que hacerse una demanda, por supuesto. ¿Van a demandar? Sí, por supuesto. ¿Al Congreso van a demandar? Sí. Sí, efectivamente, se tiene que hacer eso. Bueno, y Epifania Delgado, ¿qué baila en todo esto? También hay una demanda, o va a haber una demanda en contra de él, porque efectivamente él fue el que hizo de manera superflua y de manera mentirosa, como cuando lo hizo el síndico, los documentos que metió el Congreso. Entonces, ¿esto procede a una demanda? Por supuesto que procede por daño moral. Procede una denuncia también por situaciones de daños, por lo que hizo, privación ilegal de la libertad de los policías federales, porque se demostró ante la autoridad. ¿Qué autoridad lo absolvió, Mauricio? El primer tribunal de sexto circuito. Allá, en Puebla. En Puebla. En el tribunal de... Es decir, tribunal de... ¿Usted estuvo en la cárcel, Mauricio, o estuvo en libertad condicional? No, en la cárcel. Estuvo en libertad, hubiera estado... ¿Estaba usted en... ¿Cuántos tiempos? Estuve detenido año cuatro meses. ¿Estuvo usted detenido en Puebla año y cuatro meses? Año cuatro meses. Y luego dijeron, usted, disculpe, don Mauricio, ¿no era usted el responsable? Así es. O sea, pues, todo fue ilegal e injustamente me detuvieron y pues, o sea, yo perdí un año y medio casi de mi vida, ¿no? O sea, sin deber nada. ¿Y entonces aquí qué procede, licenciado José? ¿Van a demandar también a la Policía Federal? A denunciar, por supuesto. A denunciar y hacer una demanda en contra de la Procuraduría General de la República y en contra también de la misma Secretaría de Seguridad Pública Federal. Por supuesto que sí. Procede todo eso. Y quien diga lo contrario, totalmente será un desconocimiento de la ley. Pero sí, aquí lo que yo aclaro también es importante y quiero aclarar, le quiero contestar al licenciado Flavino, que sí conoce la resolución porque se metió la copia certificada. Dice que no la conoce. El presidente del diputado Eduardo Andrade Sánchez se metió y se metió la solicitud. ¿El presidente de la Cámara de los Diputados? Por supuesto. Sí. Y el licenciado, sí la conoce, que me perdone. Es de mi rumbo, yo soy del sur de Veracruz, pero sí, es cierto, sí la conoce. Sí la conoce. Debería de conocerla, por supuesto. Porque aquí se escuchan todas las opiniones, por eso era importante escucharlo, abogado José Nava, abogado de Mauricio Herrera Fernández, que estuvo usted a la sombra un año y cuatro meses. Y lo absolvieron, no lo exoneraron, lo absolvieron. Lo absolvieron, así es. Que eso es muy distinto, ¿no? Así es, así es. Pues estaremos pendientes, ¿no? ¿Nos platican cómo va la cosa? ¿Sí? Claro que sí. Y platicamos aquí para... Quiero creer que el diputado Agustín, ayer que nos dijo, dice que totalmente no se tiene nada. ¿No se tiene nada de qué? De proyecto ni nada, ni siquiera lo han discutido. Ah, ni siquiera se va a hablar de su asunto en el... Él dijo que si lo que requeríamos, que lo pudiéramos requerir, bueno, en este caso lo hacemos público, que me disculpen. Él dice que ayer solamente asistió a atender el asunto del señor Mauricio. Pero para atender un asunto se debe hacer hincapié hacia el proyecto y discutirlo con los vocales. Él es el presidente de comisión. Perfecto. Y yo nosotros, en este caso, yo como abogado, también yo creo que el señor Mauricio lo haría, apelamos al gobernador que él intervenga porque no creo que se pasa la historia a lo ilegal. Muchas gracias, muchas gracias, José. Mauricio, estaremos pendientes, ¿no? Claro que sí. En estos micrófonos. No, gracias a ustedes por haber venido y, insisto, hay que escuchar todas las opiniones. Ya escuchamos, decían que no procedían, no conocían el documento y, bueno, usted fue absuelto y no fue exonerado. No, claro que no. Soy absuelto. Gracias, gracias, Mauricio. Muchas gracias. Gracias.